Foto de Internet Robby Williams confesó este viernes que cree padecer el síndrome de Asperger al ver en sus síntomas algunos problemas que sufre para relacionarse con las personas. En entrevista para Radio 2, dijo que, haya algo que le falta y que, es un trabajo realmente duro, estar en su cabeza, pues son bien sabidos sus problemas de depresión, ansiedad, de alcoholismo y drogas. Foto de Cordon Press, puede que tenga Asperger o autismo. No sé en qué espectro me encuentro pero sé que en alguno, declaró, el síndrome de Asperger forma parte de un espectro autista y se caracteriza por afectar la comunicación, interacción social, flexibilidad de pensamiento o comportamiento de quien lo padece. En marzo pasado, declaró al diario de San que la enfermedad que está en su cabeza, quiere matarlo, y que su carrera de cantante es muy mala para su salud, ante lo cual en él le queda más que ver el problema de un modo diferente. Con información de F y El País. ¡Gracias!